Bueno, familia, vea quién llegó aquí a iluminar este foro del extremo. Jorge, el Diablo Becerril. Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias, Gaby. Gusto en vernos. Ya que estamos hablando de fuegos artificiales, quisiera comentarles que estos perjudican la salud de nuestras mascotas. Más de lo que se pueden imaginar. Vamos a ver. Jorge, el Diablo Becerril. Al extremo. Los perros y los gatos tienen el oído más sensible que el humano y pueden llegar a escuchar sonidos casi imperceptibles para nosotros. Imaginen la magnitud de la pirotecnia. La sensibilidad que tienen es mucho mayor que la nuestra. Esto en rangos que se han ya medido nos permite entender que presentan serias crisis desde extravíos, pérdida de la coordinación y hasta muertes por infarto. Los fuertes ruidos, como la música estrendosa, pueden ocasionar la taquicardia y también bastante temor. El tímpano es una estructura muy frágil, pero internamente, tanto el oído medio como el oído interno, una vez que pasa esta sensibilidad de las implosiones y explosiones, resienten demasiado el efecto. Esto equivale a dos y medio veces más que el humano en cuanto a la sensibilidad. La mayoría de los accidentes con los animales ocurre cuando intentan escapar y refugiarse de los ruidos excesivos. Salen corriendo y son atropellados por autos. También pueden atravesar puertas de vidrio que les provocan grandes lesiones. No solamente es un órgano de audición, sino que también de ubicación y de alguna manera ambas funciones se entorpecen notablemente. Las partículas suspendidas y los residuos de cloratos crean cierto deterioro en lo que es la cuestión de la sangre. Lo cierto es que las explosiones de fuegos artificiales perturban a los perros y afectan sus sentidos. Un animal perturbado, atemorizado o alterado puede volverse violento, incluso hasta con su propio dueño. Pues en general yo creo que tanto para el humano como para los animalitos debemos adoptar políticas como en países desarrollados en donde han sustituido toda esta pirotecnia por efectos lumínicos láser que tienen el mismo efecto y no les provoca ninguna euforia lastimar a otros seres ni a sí mismos. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues amigos, muchos dueños están luchando en las redes sociales en contra de toda esta pirotecnia que afecta a nuestras mascotas, especialmente a los perros. Yo les recomiendo que consulten con su veterinario algunas técnicas para bajarles un poquito el estrés. Hay algunas vendas que se las amarran. Sin duda los perros los sufren. Y los apoyamos nosotros, ¿verdad? Porque ya hay dos razones muy importantes en este programa que hemos comentado. Uno, la contaminación. Y dos, pues obviamente para cuidar a las mascotas. Y si tienen bebé en casa también, mire, les afecta de verdad el oído. Es que todos estos juegos pirotécnicos, aparte de que afectan la audición, dejan trazos de pólvora que también es muy dañino, ¿no? Afecta a los pulmones. Y se va directamente al agua, ¿eh? Así es. A los mantos friáticos directamente. Así es. ¡Streme! ¡Streme!